Bueno, voy a empezar a explicar esto de la primera cuerda 16, 15, 14, 12 De la segunda cuerda, 15, 12 Y 13, 14 En la primera, 12 En la segunda, 14, 13, 12 En la tercera, 14, 11 12 y 13, o sea, 11, 12 y 13 En la tercera, o sea, quedaría 14, 11, 12, 13 En la segunda, 10, 11, 12 En la primera, 9 12, 11, 10, 12, 9 Entonces te queda esto Ahora de la segunda cuerda, 10 que patina 11 De la primera cuerda, 7 patina 8 Ahora de la segunda cuerda, 9 patina 10 Ahora de la primera cuerda, 8 patina 7 Entonces te queda Y ahí la segunda cuerda, en el 8 que la estirás un poquito Y vas a mi Entonces bueno, básicamente lo que yo estoy usando acá es Las escalas diatónicas de la tonalidad de La mayor Que es igual a fa sostenido menor Pero Y las posiciones que le corresponden, ¿no? Entonces arrancarías de acá Ponele que esto lo ves como la posición eólica Esto lo verías como la posición Locria, jónica, dórica Frigia Lidia Pero, ¿qué pasa? Bueno, mixolidio Eólico Entonces Mientras que a mí me esté sonando este mi En realidad Todas esas posiciones Porque en realidad son todas las mismas notas Vas arrancando de una nota diferente Pero estás tocando las mismas 7 notas de la escala Por más que la estés arrancando de O O sea, estás arrancando A ver, por ejemplo Acá estoy tocando la escala de fa sostenido menor Arrancada de fa sostenido menor Acá estoy tocando la escala de fa sostenido menor Pero la estoy arrancando de sol sostenido Entonces Pero las notas que voy a tocar Son las mismas que estaban acá Nada más que se van mezclando Pero en fin, al cabo Digamos, las 7 notas que estoy tocando Son siempre las mismas Entonces El mi Es lo que le está Lo que le va a dar el color a eso Entonces Por más que vos a esto lo tengas visualizado Como eólico Como locrio, jónico Mientras que Estés sonando el mi En realidad todo te estaría sonando mixolidio Digamos, este mi Hizo que todas las posiciones Se contagien al color de este acorde El acorde le está poniendo El color a esas notas individuales Que vos estás tocando Acá es donde se puede ver de muchas maneras Porque yo acá Estoy tocando Digamos, acá agarré la posición de lidio Pero en realidad Mientras que esté el mi En realidad esto no es lidio En realidad me está sonando mixolidio Pero bueno Para que se entienda Entonces acá Digamos, estaría con la escala diatónica Vamos a hablar así No voy a hablar de si estoy en la posición lidia Eólica Voy a hablar de que estoy en la posición diatónica Que son las 7 notas Que corresponden a la tonalidad de la mayor O fa sostenido menor Entonces acá Elegí pasar por una nota cromática Dentro de la escala O también lo puedo ver Que es una nota de la pentatónica de mi menor Ya que dije que adentro de esta De este acorde Puedo mezclar Mayor y menor O sea, penta mayor con penta menor Entonces Lo puedo ver como una nota de paso O una nota de la pentatónica Yo en este momento Digamos, si voy tocando medio como A esa velocidad Lo voy visualizando más Como si estaría dentro de la diatónica Que pentatónicas Acá La escala sería esta Ahora La nota que no estaría dentro de la escala Sería el do Entonces ahí me va quedando Y ahí llegué a una nota de la escala Que corresponde a la escala Entonces Entonces Ves, esto lo puedo ver también como Como parte de la pentatónica mayor y menor O sea Se puede ver de muchas maneras Pero bueno Entonces esta nota estaría dentro de la escala diatónica También Esta no Esta sí Y ahí está el mi Que también estaría Ahí estoy dentro de la escala diatónica Esta sería la nota que no iría Esta sí Y ahí podría estar pensando Que también que estoy tocando algo de O sea No pensando Sino que para que vean Como se involucran las notas Dentro de esta diatónica Se empiezan a encontrar Notas de la pentamayor Y de la pentamenor Ves O sea Esta nota que no está Que estoy poniendo Estaría dentro de la pentamenor Y esta que sí está Es la tercera mayor del mi O sea Lo puedo ver como Tercera mayor del mi Lo puedo ver como Que está en la pentamayor O como que está En la escala diatónica Acá Ahora me pasé como A otra posición Digamos Que sería esta Entonces la nota Que me estaría quedando de paso Sería esta Esa me estaría quedando de paso Que también la puedo ver Como que sería La blues note De la pentatónica Así que bueno Ahí tenés la La nota que estaría de paso Ahí voy a Eso estaría dentro de la diatónica Ves Y la nota que estaría Fuera Sería el Mi emol Entonces ahí hago Otra vez esta nota Que sí estaría Esta es la que no está Esta está Esta es la que no está Esta está dentro de la escala Esa no está De nuevo dentro de la escala No está Y esta está Esta no estaría Y esta sí Que es el Mi Más o menos lo que comenté acá Lo comenté como para que se den una idea Por dónde va la mano Pero no estoy explicando Cómo lo pienso En forma de De armonía Cómo lo relaciono con el acorde Así que eso será para otro video Acá más que nada Quise pasar la secuencia Pero bueno Como tiene una característica De tener notas como cromáticas Que no están dentro de la escala Por eso quería comentar un poquito Que esas notas De paso Cuáles son Las que no están dentro de la escala Digamos Porque yo tenía que tocar así Si no Yo estaría tocando esas posiciones Estaría tocando mixolidio Pero sin ninguna nota de paso Estaría tocando así Bien con las Notas diatónicas Que corresponden a la mayor O fa sostenido menor Pero bueno Acá es donde empiezo a meter Las tetas que no irían Epa Y acá en esta base Se pueden usar Otras cosas también Por ejemplo Tocar la pentatónica De mi mayor Tocar la pentatónica De mi menor Mezclarlas A su vez También poder tocar Las escalas diatónicas De la mayor Y fa sostenido menor Y se van como Mezclando cosas Por ejemplo Esa diatónica Mezclarla un poco De mayor y menor Depende Bueno es así Entonces se pueden ir mezclando Las pentatónicas mayor La pentatónica menor Se puede tocar Las escalas diatónicas Pero bueno Eso es más para otro video Digamos Acá lo que